Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero, todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Y yo solo sé qué montaron Y yo solo sé qué montaron En el que tu party Todo el mundo es mi body Vamos, flow, rastafari Perfecto ese body Mamá, tú estás bien, ser más hey Porque estoy de safari Y no le bajes Pongan la de tegui, herani Ese culo es de alquilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es He tirado de la calle Cómo ha cambiado la vía Yo crecí en el clito y el mundo en la casa mía Sin nadie quedó, en nadie quedó Pachi en nadie quedó, en nadie quedó Sin nadie quedó, en nadie quedó Pachi en nadie quedó, en nadie quedó Scrape for you, scrape your legs Get by me, man Tighter Ops in All I do, yeah All I do, yeah